Aquí mi Willy y mi blog comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Os dejo con esta partida, que bueno, para empezar se ve un poquito rara porque no le di al botón de grabar ese día Estábamos streameando, así que esta sacada del stream, my bad, perdonadme, no volverá a ocurrir Y lo siguiente que quería mencionaros es que bueno, en esta partida vais a oír muchos sonidos como de fuera No es que los haya metido en la edición, sino que bueno, en los streams, para quien no vea los streams Se pueden canjear puntos que se consiguen viendo el stream a cambio de sonidos, a cambio de desafíos y cosas así Y en esta partida pues todos mis seguidores decidieron trolearme, así que nada, espero que os guste y nos vemos en un próximo vídeo Dime por favor, deja de usarlo No, deja de usarlo Rompelo, rompelo, rompelo No, 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 ya estoy, ya estoy, creo que no me ha visto No me ha visto, no me ha visto No, 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 no te veo No, no, no me ha visto Hostia No, no te veo Me han visto a mí, con la cabera, me voy Vale, 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 que te vean a ti, a ver si culas Me he necesitado ayuda acá en puntos, gente Ve tú, que yo me quedo con estos Te voy a contar una cosa No, 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 no Están por VIP, chavales, subiendo por VIP Subiendo por VIP, como que subiendo por VIP Sí, 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 o sea, entrando por VIP Bueno, subiendo Que venían de abajo, vaya Pero que están por VIP Vale, me detecta el jackal, pero Se como una poronga Tengo la cámara de L Hackeo cámaras Hackeo cámaras Hay una afuera en la ventana Dos rappel Otro en la puerta normal VIP, VIP, pin 4, está avanzando Dos, dos avanzando Desde pin 4 No, 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 no El es arriba Y los otros dos están afuera No Joder, saca la puta escopeta Coño, me ha vuelto a poner la pistola Dios, qué crash más fácil tenía Me cago en la puta Nt He sacado la pistola otra vez Como me he puesto nervioso Gracias por los VIP, total pro Let's go Vamos a la siguiente Que cago, para que no me toque mierda los alfa packs Es aleatorio, bro No se falta o nada Es que, pero Miguel Si lo dijimos Que tenían que irse al espejo Y decir Miguel, Miguel, Miguel Tres veces Como Tenéis que iros al espejo Y decir Mewel, Mewel, Mewel Y os toca un legendario En el Eso, sí Eso debe beber agua Beber agua Al revés, ¿no? Sí, sí, claro, al revés Que yo Yo una vez Alfa pack Legendario Toto 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 Repetido Es a Montero Eres un dios Afe Apro Rotación Rotación, Manez, por favor Tengo yo Si te alejas Le doy ¿No llevas T4? O ya no hago Mérate caliente Si tengo las pokeballs Para algo ¿Jugas tú a Kwaniko? Sí, ¿no? Vale No sé si ponerme en VIP Aunque han puxado antes por ahí Estoy ahora dudoso Como veas Pobre Sofía Le maté Por Expando de ruinas Principales As Muerta Bueno, brazo Patiala, patiala Ahora voy Patiala porque es una de ellas Hay uno acá afuera Una Nomad No, no Buena Tula Exclamación Tula Para los que hayáis llevados nuevos Si ponéis exclamación Tula Os da mide el bot En Twitch En Youtube Nada Calca Parece que era Twitch Gente Qué pesado el de ruinas Tío Se va a quedar sin balas De paso Trampilla de baño Además, estoy holdando La ventana Aquí hay uno rapeleando A la izquierda Dale a la mira Que lo estás deseando ¿El qué? Acuario, Acuario Creo, eh Si, si, si Ay, tengo miedo La mira, bait Roto por... Por choquenes Hay uno en Aqua Si, maletas De hecho, afuera En rappel hay uno Afuera de cinco Están en el balcón Está detrás de la barra De... Aqua Tocado Gracias, yo te saludo Pidro Gap your intel Nos han hackeado Creo que están en... Los escucho en el balcón Un rappel dobles Iban a intentar plantar Rappel de dobles Que alguien le salga Uno muerto en Aqua Hay otro en Aqua, eh Joder Ay, le ramos los doce En Aqua había uno, chicos Es el que queda Voy a poner disparo por aquí Por donde estoy yo A lo que ha servido a la mira, eh Para baitear a la Maru Para otra cosa Yo estaba pensando en eso Seguro que dispara a la mira Antes que a mí ¿Y no le dan la cabeza? ¿Pero qué clase de videojuego es este? ¿Qué clase de videojuego es este? ¿Pero qué más cabeza puede ser? Bueno, le dan el hombre Después de esta parte de la suerte Correcto Now you don't Now you see me Now you don't Eh, por hookas arriba, chicos Me parece un detallazo Que en el reflejo de la mira Se ve algo que hay detrás ¡No! ¿A través del...? No, tío Vale, he matado a Lesleds Y queda la Nomad fuera No, no cierres Bueno Vale, te déjalo, déjalo Es que ese me hace mierda Si no No, pate Estoy cubriendo yo Eh, miro cámaras, chavales Quedan cuatro solo L, Aqua, Prince Y amarillas Están pulsando por bar rosa Abren, conectan con bar azul Amarilla, amarilla Pun 4 Que van, chan ¿Viste otro? Joder, van a abrir todas las hatches de arriba, Nico No sé si... No, estoy por... No sé Por las pilas Bueno, ¿Enrique? ¿De dónde? Buah, la ha petado Enrique el PC Ah, por la conexión de abajo del hueco Por ahí está, amigo Ha entrado Vale Tomor, Tomor Eh, será ese aquí En bar azul ¿Enrique? Nah, Prince Le ha petado el PC, tío Es que no sé qué coño le pasa a su ordenador Lo voy a tener que cambiar Tengo yo al de Prince El de Prince El de Prince Viene, viene Viene, viene Vaya, vaya mucha le metí al de fuerte ¿Pasa, Jorge? Claro Un camión ¿Por qué es tan sexy, Miguel? I don't know I don't know La leche de coco La leche de coco La leche de coco Pero, ¿De qué marca? Marca más carroña Exactamente Con el barro ¡Uy! Cabrón El BG por... Exacto Eso mismo es que va a decir Ahí uno Van dos low Un lleva dos tiros y otro lleva uno Y no muere Van tres Ah, no No Que no se comió ningún tiro La escala de principal Ahí viene, viene Vaí Ah, te matan Arriba falla Vivo 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 Sí, se chutaron Hay igual, Benric Estoy cubriendo arriba De tres de barra De tres de barra El doc Chuto la melusi Arriba falla Vivo 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 Arriba falla Todo el mundo sabe que las monedas que ganáis son pa' eso Para canjear las va a tirar arriba de España Esta ahí se la melusi Joder Vaya timing Arriba falla Vivo 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 ¿Qué crees? Pesado Tomatela 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 Vale, damos un minuto para dos Perfecto Y Enrique está caído Joder Es que rápido ha sido la ronda, ¿no? ¿Y por qué se está la gente descojonando en el chat? Porque están tirándome arriba de España Si no me han tirado ya cuatro seguidos Vale, el lesión está ahí Tira Tira unos caer, no sé, joder, que no te lo veo ¡Arriba falla! ¡Vivo Vivo ¡Arriba falla! ¡Arriba falla! ¡Arriba falla! No se parece que no me hagas esta gente Si no hemos canjeado todavía los caídos Ahí detrás de la barra, creo No peta, tío No lo veo ¿Vale? No puedo tirar ¡Arriba falla! ¡Vivo ¡Arriba falla! ¡Arriba falla! ¡Arriba falla! ¡Pues no llego, eh! No hay nada Bueno, lo hemos ganado Lo hemos ganado Lo hemos ganado bastante Eran dos contra cinco Pero ¿qué ha pasado al principio, tú? Que se han muerto... Claro, claro Escaldo que era malo Si la me hagas funcionando La hicimos muy bien La hicimos Muy buena, chavales Muy buena A ver Dudo que me dé tiempo, ¿eh? ¿Cuántos quedan? 18 segundos Nada, ni de qué coño Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Si este juego le diese por quitarme la animación En el principio Igual ¡Que no quentes! Bueno, el otro equipo Pfff Además solo ha dropeado uno de ellos En el que estaba ahí Intentando tapearme ¿Qué hace? Con el pirata Si ¡Calvo! Que yo le vi la silueta del lesión Dispare y me dieron mi mocha ¿Os habéis puesto de acuerdo en el Discord? Para vacilarme con los Arriba España No volvemos a hacer más apuestas Ese cabrón Joder Tito la ronda Arriba España Arriba España La madre que me parió Se cabrón de España 6.000, ¿no? Si Joder No, si no Lo que pasa es que a 6.000 huele es subirle el tiempo Entre canto y canto Digamos Entre vos y vos Bueno, eso es la primera vez que me he pasado algo así O sea, está bien, ¿no? Con 6.000 puntos Bueno, porque ahora ya lo he probado A ver La parte buena La parte buena es que se canjea por 6.000 O sea, esa gente se acaba de quedar Más de jesas Hay maduras por acá Sí, rankets maduras Rankets maduras aquí En YouTube nada En YouTube no hay rankets maduras En YouTube tan chiquito Tío, que yo me gasté Bueno ¿Quién ha llegado? 7.000 Pero la que viviera mi vuelo mal que soy Hostia, está aquí Laura Que se ha perdido el ¡Sento! Hola Tienes ahí otro clip Oh, hola, hola, hola ¿Y se ha tapeado? ¿Y se ha tapeado? Le ha arrancado la cabeza, tío Estoy últimamente con los taps Buah, el tío, no paro, ¿eh? Que estás en la calle Aprovechándola Celebrándola Vale Vale, uno en billar Este se le puede matar Pin 4 Tierra, izquierda pegado Ah, izquierda derecha Vale, espera Estaba en billar T3 de barra T3 de barra, el último Cuidado que apenas atrás tenés cepo Apenas atrás tenés cepo No, a ver, solo esto Miguel, si me tiras más mierdas tuyas Las veo Para, para Que lo escaneo Y tenemos un leasing Justo acá en la de nosotros En marca Eh, conectado Pin 4 Pin 4 levantado Pin 4 va para vosotros Va, va para vosotros Agachado, eh Se va, se va, se va Se pira, se pira, se pira Nada, me ha rotado Tira un humo Vale, vale Planta Marcado Sigue, sigue en agua, eh Ah, no, no, que es Miguel Calla Vaya Te va, te va, te va Marca Te sale Explosion, has perdido Arriba, falla Vivo Arriba, falla Y he llegado para los puntos Let's go Si es que me da igual que seamos 4 No necesitamos van Arriba 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 ¡Suscríbete al canal!